No luches en el norte, ni en el sur. Libra cada batalla en todas partes, siempre en tu mente. Durante siglos, nuestras familias lucharon unidas contra un enemigo común. Al margen de sus diferencias, juntos, necesitamos hacer lo mismo si queremos sobrevivir, porque el enemigo es real. Siempre ha sido real. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive.